y vamos a ver qué onda bueno a ver que hay bueno a ver a ver viste la casa va ah no ya me fijé creo que rebota no ¿qué pasa con la casa? viste que va flotando no sé qué igual no mira, 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 mira tengo una térmica dorada uy, buena una trampa mirá, agarrá esta, mirá esta de acá ya tengo arma de web no, 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 no la trampa de allá ¿cuál? de hielo ¿ahá está? acá es en una bajada no sabe lo rápido que va se transforman cubitos de hielo en los pies y los puedes matar sí, pero o sea, es más para para matar a los enemigos porque se te empieza a ir para todos lados el muñeco claro a ver a ver esto ya tenés copeta verde a ver ¿vale? ahí ahí o o o o ¿Tenés reno? Tengo un minuto de venta Ah, bien ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uff! Pará, acá en el agua estamos muy... ¡No! ¿Lo viste? ¡Uy, la concha de la nora! ¡Uy, listo! ¡Mío! ¡Muerto! ¡Uy, lo que es esta pistolita! ¿Lo que es la pistolita esta de silenciador? Es mortal ¿Y el otro dónde está? Se fue en el auto Lo dejó, lo re dejó tirado, loco Sí, lo dejó retirado ¿Está por acá? Sí, sí, tiene que... ¡Para con el auto! ¡Tiene que estar por acá! Guarda Está escondido Está escondido, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Para! ¡Está todo! ¡Para, para, 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 para! ¿Por qué dejó el loot ahí? ¿O alguien lo mató? Sí ¿O dejó una trampa a propósito? Porque... No me gusta nada esto, che Alguien lo debe matar Sí, me huele muy raro Hay trueno, ¿viste? ¿Qué hará? ¿Qué sé? ¿Por qué puedo? No sé Ráfaga Ahí está Las piedras están a nuestra vez, ¿viste? Sí Vamos a pedir dirección ¿Ya está acá? Estoy muy flojo material Sí, yo también Y de ametrallador ¿Cuánto le haré ametralladora? No, tengo una gris 75 No hay nada, va Me voy a fijar acá Si en la zona oscura Hay cofre Uh, hay de todo Uh, hay de Guarda Ah, no Pensé que había más cosas Espera Ah, no ¿De нужно más diariamente? ¿Sí está acá Tendremos Es oh 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 ahora voy a cuidar gente si allí hay gente donde 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 baja ya sube unos carretas se metió para la ciudad ah lo vi ah lo vi bueno está arriba el techo uh la puta uh la concha uh tiene el franco nuevo si la concha de la lora aaa enfrentalo enfrentalo es uno es uno enfrentalo es uno si pero no tengo a franco no son dos andan a enfrentarlo andan a enfrentarlo bueno andan a enfrentarlo de dos gordos vamos puto te voy a tenia a scar lo veo no no el solo red 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 no 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 tenes vendas si tenes vendas si si te van a venir otra segunda me voy a agarrar el el botiquín que que dejo tirado el huevon estoy empezando a llevar dos escopetas como dice el loco si le tiré con la azul y después con la violeta vamos a recargar un poquito bien acá tenemos el fusil de casa si 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 no pero estoy bien no 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 me llevo bien con el fusil de casa guarda gente sí yo escucho algo acá ahora la gente no tenemos escudo no, ahora me encuese a los mini uy, la tormenta acá tenés tomate, vení por si querés comer vení para allá allá abajo mirá, ahí, tenés tres o cuatro no, no, tres, sí voy a revisar si hay a ver la máquina de refresco que da no, dónde mierda está toma, ahí tenés tomalo, tomalo ¿dónde? voy a llevar esto voy a dejar de escompeta bueno acá cerró, mirá, qué locura tres se quedan sí y me esguido ahora no, a ver a ver acá abajo que hay evite entrar en esta casa y empieza a reír la bruja a ver bueno, a ver está lleno de caza de municiones acá no hay sí, de verdad pero lo utilizan mal esto, muchacho ¿tenés bala de franco? toma no, lo tengo por eso ah, no tenés franco no ¿tú lo tenés? no, no pensé que tenías por eso te iba a dar la claro como ahora viene Halloween van a empezar a poner todas las cosas acá estamos adentro y en la ventana estamos ahí vamos para para, para, para faltan 10 ahí estamos afuera uy, la concha vamos oye, para acá arriba para acá arriba mire guarda quietito ahí quietito ahí va, mierda bueno, ¿cómo crees? bueno yo diría esperemos un poco a ver qué pasa total estamos bien a ver a ver ¿ves algo vos? estoy mirando pero no yo no me quiero ni al ¿qué dan? 10 todavía me está jodiendo no me lo puedo creer todavía 9 bien ah, ya, mira ahí estoy mirando ahí un cachito o sea sería más o menos sureste 150 hay construcciones sí pero la térmica no hay nada ah vamos aquí sí, vamos vamos a espacio tratar acá sierra uy, agarramos una de estas oh, sí, sí las piedras estas eso es lo que no me gusta el franco chao se hace mierda uy, hay mini escudo uy, la puta guarda, guarda, guarda cuando tengo las piedras es uno solo no, no te voy a verlo no, no te voy a verlo no, me está dando con el franco hola, hay, hay otro vamos, 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 vamos acá vamos, vamos, acá vamos, acá arriba, acá arriba, acá arriba uy, vení, vení, vení que nos ha, que uy me están tirando me matan, me matan, me matan me matan no ahí arriba ¿dónde están? veníte acá, veníte acá ahí arriba acéte el boludo ahí, me matan, me matan arriba uno más, acá uno más lo maté a este arriba, de arriba no lo veo ahora no, justo se la vi no, lo pudo estuvimos cerca no, lo pudo ¿dónde caigo? yo estoy llegando bueno, sí puedo llegar ahí ahí, ahí, ahí me quedo guarda, guarda, guarda que hay uno ahí guarda veníte para para este camión de acá vení me disparan, me disparan ah, un fusil de caza de mierda me tocó vamos a tomar el auto tengo un fusil de caza no sé dónde tengo veníte, veníte vamos a agarrar el auto vení ¿a dónde vamos con el auto? ¿al bosque? vamos para atrás para atrás para atrás para atrás, ahí ah a soto ah, no, para otro para otro lado ¿para otro lado? para ah, bueno, dale vamos para el bosque mierda vamos a agarrar ahí luz tenemos a 1 2 1 2 2 3 al poste si, 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 bien pensado esta pistola me la llevo pero todos los días si la encuentro ahora te doy el franco colmira bueno o fusil de caza, no se que preferís no, 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 te doy el colmira porque es legendario ¿cuál es el franco? mira el térmico que poronga de armas me tocó tengo es increíble tengo minigun legendaria escopeta legendaria francomira térmica legendaria toma ¿querés la minigun? no tengo la minigun si ah, pará ah, el auto eso tiene algo azul, lo ve voy a ver acá tiene algo picado, ahora está azul lo usas usalo, usala tengo la de silenciador ah, pero tengo el auto ah, bien carrete está todo tomado si, la toto oh, me caí, me caí estas casas vos no sabés las que tienen bueno, vamos a parte igual vamos a parte igual estas casas son mortales las cosas que tienen hay una emisión chau minigun fogatita más que mi dice verde para abajo, sí bueno, llegas a llevar vendas si querés llevo fogata llevo vendas vamos a la zona oscura a ver que hay hay cuatro casas acá en el bosque otra no sabe lo que hay o, una rapida para adentro a ver, ve si, viene a ver viene en el momento, no? no, 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 acá hay tres cofres las casas, las casas estas que están acá en el bosque son tremendas las cosas que tienen uy, bueno, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una ¡Bien, bien! ¿Cómo lo vimos ese, puto? ¡Vale! ¡Me saco! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me saco! ¿Es verdad el amigo o lo mataron al amigo? No sé. ¡Eh, hay uno ahí! ¡Ah, revolver! ¡Eh, hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Hijo de... el amigo de mierda! ¡Vamos! ¡Bien, Ibi! ¡Bien, Ibi! ¡A ver dónde va a estar! ¡Bien! Me saqué justo la... No me vio a mí, pero me escuchó. ¡Bien, bien ahí! ¡Bien! Necesito cosas. ¡Ahí tenés un Franco! ¡Ahí estuvo! ¡Tenía! ¡Tenía el térmico! ¡Ah, bien! Se va con el Franco y yo se va con el Franco. Puedo abrir la puerta, así no sabía. Con esto. A ver qué hay acá. Lo tengo... ¡Cudito! Viste que ahora en patio de juego la podés personalizar. A ver. Al modo. Le podés poner gravedad, sin escudo, con la mitad de vida. ¡Habla! Sí, podés empezar así el juego, está buenísimo. O sea, no es que lo jugué... Sí, vi que iban a poner todo eso. Sí, sí. Epa. Bala de cop... Cospeta ahora me vienen genial. A ver qué da la máquina. ¡Ah! 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 A ver qué da la máquina. ¡Ah! ¡Mini escudo! 150... 150 madera, ¿tenés? Te saco. Tomá. Sí. Ahí tenés. Buena. Ahí te lo saqué. Ahí te lo saqué. ¿Dónde? Ahí, en la máquina de refresco. ¿Dónde está? Ahí. Ahí atrás. Ahí está. Guarda, eh. Tomátelo y llévalo. ¡Mierda! No me gusta ese. paracatelo y llévalo. ¡Lamé, cyborg! Para acá. Tengo venda acá. ¿Cómo hago parar? En serio, me está jodiendo. ¿Cómo me no puedo? ¡P***y! P***y... ¡Oh! Sí. Sí. P***y... todo lo que tengo que gastar de madera ahí era no me lo puedo creer buena esa no veo nada te digo nada una barra ah no salta dale dale que la alcanzamos tengo 10 tengo 10 y la fogata estamos bien vení menos mal que agarré esas 5 más que tenía porque acá tení setas sabré que es nuestra partida esta chico segura como carajo no 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 dormimos tanto la concha la logra no sé no dormimos más y agarramos agarramos las pantalitas ahí en la esterna muerta claro si pensé que estábamos adentro por eso estaba lo más tranquilo yo si ya llegamos dale 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 que llegamos me voy a curar voy tranqui agarrad las piedras vení a la zona oscura y agarrad las piedras que vamos más rápido con eso tengo fogata para el final vamos vamos curate me muero me muero me muero me muero 25 me queda 25 alguna verdad acá no tengo más vení curate 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 apura esta mantiene a matar al alono agarrate la piedra agarrate la piedra dale que llegamos si llegamos llegamos llegas si llegas te voy a llegar te voy a llegar no te voy a llegar te voy a llegar te espero dale por lo menos estoy invisible nadie me ve te voy a llegar te voy a llegar estoy a estoy a 5 a 5 nadie me ve dale 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 30 26 24 20 18 16 14 12 8 6 5 no 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 me lo puedo creer ahora estoy a talalona estoy a talasbú yo necesito contar algo ya y ya me está corri bueno a ver encima estoy con 5 de vida la con uy ahí hay uno listo estoy en el muere ya está me la juego a la concha tuya dame la vida dame la vida uy venda que bien se la puse yo me curo acá un cachito aunque sea un poquito está por lo menos tengo 20 me quedan 2 venda vamos quedan 8 uy me agarro el auto que linda si ya está no no me conviene no 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 el auto no 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 llegó 5 quedan mierda tranqui 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 vamos una más dale 5 5 bien complicada si me queda un dúo estoy complicado tengo bueno buen material eso sí no me puedo quejar yo me voy a quedar acá tranquilo ch voy a hacer bien en el boludo dame dame esta ay que lástima que no era sorbete que dan tres ay la puta pero no se lo abro si ya fue lo tengo que abrir si ya es que tengo la basura no gotiquín la puta que lo parió adentro 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 no no parás más adentro emi tiene que ser mi por favor nuestra nuestro vago no sé no sé está difícil está difícil tengo que herir a uno y encargarme del otro y si no tenemos su canción ¿se va la desenequiliza? es lo que iba eh no no la escopeta y ahí va no sé ni dónde mierda están porque con un franco no yo tengo que ir boludo digo estoy nervioso boludo no sabe la concha es final dale si estaba la ganábamos esta eh no no me jodas que tomaron esto ojo ojo ayúdenme 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 no imposible aaaah imposible si tenía si tenía bien igual bien misiles tenía que tener no no sus